Mala propaganda solo por decir que no es civil endifica si diverga Mala propaganda mucho, pierde la esencia, no hace por competencia, no cultiva da conciencia Mala propaganda solo por decir que no es civil endifica si diverga Mala propaganda, perdde la esencia, no hace por competencia, no cultiva da conciencia Mala propaganda, suena comercial, propásaron a plata para dentro de áreas letras escritas de forma industrial, material, no perseguimos al metanero rapido Millón tras millón, sentado en tu sillón Esperando las letras que te dan tu cocciso Le digo por dinero, cómo vas a ver toda Calera perpetua por engañar a las personas Mala propaganda que le hace al rap Rico está temblando al pueblo en Caraclá De la llena de sol, la escuela callejera Y confunde el cenario por patanel y gol para fuego El que clase del pueblo es un mejor dame conmigo Un diente de plata bordera, el disco de platillo El rap no es rap, no Quien te han vestido, y en lo que te has metido El chico no tiene sentido Mala propaganda, solo porque sí Pega o en sí, identifica su mentido Mala propaganda, pierde la esencia No hacemos golpes en sí, no cultiva la conciencia Mala propaganda, solo porque sí Pega o en sí, identifica su mentido Mala propaganda, pierde la esencia No hacemos golpes en sí, no cultiva la conciencia Mala propaganda, que le hace la alabada Venga a terminar más chichuca, se pide y falta París de canciones, filmaciones de video No hacemos golpes en sí, no cultiva la conciencia No hacemos golpes en sí, no cultiva la conciencia Mala propaganda, solo porque sí Pega o en sí, identifica su mentido Mala propaganda, pierde la esencia No hacemos golpes en sí, no cultiva la conciencia Mala propaganda, que le ha hecho el movimiento Se presenta por el espíritu Pega a estar con ese del puesto Somos muertosos los dos get samos Falta el suelto el muestra Es un nervio mínimo del llanha Tateracial para ganar mucha puavimento Entrada que el poderito pero conoce de lana Se hace la apariencia, soy mucha suerte Conoche la radio para que se enfoja Su libro cómo tumbarnos Eso no es la pena Conoche el calzante ¿Quién discoteca? Ven, me digas, me desvienzo y estoy mojado Tu plata la has ganado sin haberte esforzado Tú eres el atraco, la salienta de conciencia Tu lado de mi cielo es llena progresión Si te da de un hombre, después de un dinero No trata de la fama, ni siquiera Dile quién es el primero Para propagandar, sólo puedo decir Que yo quisí, me identifica su víctima Para propagandar, sólo la licencia Se promueve ese tipo, último a la obsesión Para propagandar, sólo puedo decir Que yo quisí, me identifica su víctima Para propagandar, sólo la licencia Pase por competencia y conmultiva la conciencia Para propagandar, para propagandar Me perdí, me puse, me puse, me puse Si te da de un hombre, si te da de un hombre Para propagandar Para propagandar